Para disfrutar de más contenido recordad que podéis seguirme en Twitch, tenéis el link en la descripción, el horario es el que tenéis en la imagen, recordad que allí enseño estrategias exclusivas, spots exclusivos, hacemos sorteos y estamos siempre pasando un buen rato, os espero allí a todos. Mamali, ¿hablas español o? No, no, iraní. Este va cargado, tío, este va cargadísimo, ya verás. ¿Quién? El de no ser vivo. Yo es que ya no me fío ya de nadie en este juego. El de no ser vivo, va corriendo con la pistola, va cargado. Tío, va corriendo para ir más rápido. Mira cómo se mueve, va, va cargado. Tú, está respirando, va cargado. Va cargado, va cargado. A ver si le ponen más balas a las copitas del back, y eso que le pusieron más. ¿Cómo, mega? Bueno, vale. Parece que... ZZZB está aquí. Muerto Vigil. ¿Ya es? Has abierto, ¿no? Ah, no, está el... Ah, sí, el Lexo. Voy para CCTV. ¿Jugando R&B 6 tan pronto sí, pero por la noche no...? Oye, tío, ¿qué es eso? Vexo. Es un obra de arte. Me habéis traído. Cuartito. Dime cosas... ¿Sawwits? Hostia. Espera, Enrique, te droneo office. Vente por aquí, Enrique, no tienes a nadie. Más de más de. Taquillas. En pin, taquillas. Enrique, Enrique, vente por office, que no hay nadie. Por office no hay nadie, pues. Sí. Tienes al Lesion piqueando la puerta. Vale, están en punto. El Lesion pin... Están los dos pineados. Uno taquillas. Muerto Lesion. Vale, falta de taquillas, ¿no? Me ha distraído el español del equipo. Tienes que me han matado. ¿Está... ¿Sandwich, maybe? No. No, no, no. Al lado de... Vale, vale. El Cheto lo mata, no te preocupes. A ver eso. Solo Q, Trio Q. Jugando con Chetos. A ver, me gusta. Tío, me ha distraído el español porque ha tirado los 6 y se le han quedado en la pared en lugar de en el bridge. A Inbot no lleva, eso es obvio. Pero... Joder. Wallhawk habría que verlo. Venga, se viene la strat, chavales. ¡Calla, moro! Digo, ahora ven. Me ponen un castle ahí, tío. Emilio Castillo. A ver, machacas aureo. Ahí es defuser. Eh... El Cheto se da cuenta que lleva el defuser. Aquí haciéndome el respawn del coconut, bro. El Aela, tu, 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 estaba por el piso de abajo. Hay un Virgil, probablemente en CCTV. Virgil en CCTV, eh. Sí, lo voy a buscar. Sí, en CCTV 100%, eh. Me ha roto el drone. Sí, sí, sí. Porque no sé hasta dónde, exactamente. Ya, yo tampoco. Vale, está al fondo, donde la nevera. ¿Muerto? Tremendo, Enrique. ¿Kill Assist? ¿Qué cojones? Ah, vale. ¿Qué ven vuestros ojos de elfo? Yo ya estoy en punto. Muerto Castle en punto. Muerto Moushi en punto. La Biza está en punto, pero no ve a nadie. Lo mato yo a todos. ¡Planta, joder! Ah, sí, soy Leon. Está aquí conmigo, pegado. Está en taquillas, el ratón. Pero ¿qué hace ahí tu parada, tío? Y me lo quita, y me lo quita el Giri. Y me lo quita el Giri. ¿Sabes por qué, no? Porque va cargado, mira. Y me ha cargado, que sí. Mira, va cargadísimo. Que raro juego, ¿no? Va cargadísimo, ya te lo digo. Giri, que veo que sea de Israel o algo así. Giri, que va cargado. Mira, David. Mira qué guapo, güey. Esta es una de las skins que regalaba. Madre mía, no se te ve, ¿eh? Muy precioso, ¿eh? Es escritita. Joder, como a mí me gusta. David, tío, dale a la cámara, haz algo. Nada, ya lo doy yo a todas. Joder, no te preguntes. Había un Emilio Castillos y un Moushi en la planta de arriba, ¿vale? No veo a nadie en CCTV. CCTV. Porque siempre damos el cal como si fuésemos árabes, tío. CCTV. No, 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 no. There's one in CCTV. Yo, mate, bro. ¿Quién es Ivana? Oh, el castle va para ti. Muerto. Muerto. ¿Qué? Gracias. No, es una peña que he tirado yo para abrir. Nada. Pues nada, ya está. Yo estoy dentro. Sí. Esto está aquí. Y si... Y no han chopado trampillas. Pues darle chicha, ¿no? Al planté. Al planté, no. Bueno, tiene la Ivana. El este, no hay. Go plant, my bro. Es que va cargadísimo. Yo perezo. Vesión muerto. My bro, give me the Sedax. Ah, coño. Pero si eres tú, dame el Sedax, bro. Que me meto a plantar. El españolito. Es que paliza le se estuvo metiendo. Va, me meto bien sin pensarlo, o sea. Coño, pensé hay frost. Mira cómo te creo. ¿Dónde están? No sé. Esta gente... O sea, ¿dónde están? No hay nadie en el punto. What the fuck? Mira el escudo este de mierda. No sé, ¿cómo no hayan subido? Pero... Ah, vale. Está... Está... Ahí va. Arriba él. ¿Arriba? Sí. En la hatch. Se va a tirar. Mira ahora. Vamos volando, pana. Tengo esto para la pinta. Ey, no me reforcéis del lado derecho. Si no, vas a hacer... Pues ya lo han reforzado el guirio. Pues lo han reforzado el español. Mátalo, mátalo. Me mato. No, me pericito. Exo, colega. No te ves mucho... Si... Se ha hecho el supermercado. Van a quitar los puntos de esta partida. ¿Por qué? Por el... Por el... Por el mamá. Y entonces... Te he convencido de que es cheto, ¿eh? Sí, sí, sí. No, no. El cheto. El cheto. En plan... Va a cargar. Me ha hablado con él por ti. Vamos a hacer respawn con este hombre. No había que castear. Sí, sí. Cuando muriese. Cuando muriese. Yo si quieres te casteo... Te casteo mi propia vida. En plan... Aquí vemos a Miguel. Venga, me voy a castear a mí mismo. Que nunca lo he hecho. Aquí vemos a Miguel. Cogiendo pixel. Parece que se va a jugar un respawn. Os voy a... Talar la cabeza, os aviso. Un respawn. Nadie, la zona de la City. Hodeando. Parece que el respawn es ineficaz. No tiene pinta de que vayan a hacer nadie. Parece que se la va a jugar a un runout. Se la va a jugar a un runout. Todo juego que sale. No hay nadie. Vuelve dentro para punto. Parece que el push viene por la parte de la trasera. Me he echado cuenta. David ha muteado. No me quiero ir. Enrique le da igual porque es tan bueno que... No le importa. Tiene que haber... Por donde montaña. Por donde montaña vienen. Como si yo supiese donde está montaña. No, obviamente. No, no, no. Lo he entendido. Lo he entendido. Disparo. No mata a nadie. Ojo que roto. Pero... ¿Qué pasa? Vienen todos por ahí. Miguel que parece que retoma. La zona de B. Enrique que le disparan. Ha entrado. Cuidado. Coge pixel. Coge el spot. El spot. Ahí va. Mamá. Me quemo el culo. Ah. Sopla. Dale. Sopla. Ya. Joder. Qué buena tú. Menos mal. Vale. Bien. Bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Enrique. Menos mal. Menos mal que hemos soplado. Si no... Que nos moríamos. Si no es imposible. O no es ese de fuego. Cuatro mil de IQ. No. A. A. O. A. Ahí viene. Ahí viene. Ojo. Ve, ve, ve. Ojo. Aguantamos. Está entrando. Tengo miedo. Tenemos un escudo. No, ya no. Está plantando. T4. Pues no ha caído. Pero, ¿qué está pasando? No me entero de nada. Tengo, tengo. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el que va a cargar? No sé qué debe. Sí. Me. Ay, ay, ay. Ah, no. Está en la ventana. Moldeando. Rixx. El ángulo. Lexo. Ahí aguantando. Vamos, Lexo. Ahí. ¡Baila! ¡Baila! Pobre. ¡Ojo! Te tapeo. Te tapeo. Te tapeo. Te tapeo. Te tapeo. Espera. Te tapeo con la pipa mejor. Office, office, office. Pues se tapeo por aquí. Mira. Mira. Te tapeo aquí. No. 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 Ay, casi. Vaya puta arranque. Easy. Vamos a ganar. Buenas, chicos. Somos buenísimos. Vamos a volar, tío. Vamos a volar. Saludad a YouTube, chicos. Que hemos apagado. Es que yo no sabía que se apagase el fuego así, tío. Ya, ¿eh? O sea, ha sido... Parecía tonto, pero era cuestión de soplar. Oye, buen. Saludad a YouTube, chicos.